TURU 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 Dijiste adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución Para el dolor hice la canción Que me pedías cuando uno te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras reías el sol acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se opusieran Disimulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rincón nuestra canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!